Vas a salir un rato para relevo, entran Sergio, vamos a empezar así muchachos, vamos a armarmos el jugador que mostramos ahora y después conversamos ahí los peces elementales en el fútbol. Muchachos, empezamos con José, Gonzalo, la línea central la misma y Sergio, perdón, Sergio, perdón, cambiamos, si no, no cambiamos. Juan Pablo, la línea central y Sergio, Notrica, ¿dónde estás? Pasás lateral izquierda, Gonzalo y Notrica, el medio vamos a cambiar de posición, doble 5, Oscar y Martín, por derecha va a ir Morales, carrilero con Gonzalo, y Nacho por izquierda, carrilero con Notrica, y adelante Mauricio y el señor, ¿no? Viruta. Escuchame muchachos, esto es elemental, hay tres jueces, como nosotros decimos y discrepamos todo, ¿viste? Todo, esto es viejo en el fútbol, yo no me voy a desgastar en que me cobra un óbol Viruta contigo. ¿Dónde estás? No me voy a desgastar en decir la línea esto, la línea cobró y levantó la mano, vamos a enchufarnos, Gonzalo, me detengo en Gonzalo, Gonzalo, ¿dónde es Gonzalito? No, 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 Gonzalo, estamos jugando para divertirnos, ¿entrás enojado? ¿entrás enojado? ¿entrás enojado? Yo estoy hablando, ¿viste? No, entrás para divertirte muchachos. Pero es que no me divierto. No, y bueno, entonces no jugás, me pedí cambio. No me divierto, porque si estoy en izquierda, no la paso para izquierda, cuando me pareces, no la pasa para derecha, soy yo el problema. ¿Viste? ¿Viste la peluta que te calentaste? ¿En la primera ya te calentaste? Sí, pero estoy solo vos. Y así estés solo y estás solo el video, tú tienes que hacer el otro, muchachos. Siempre es el mismo problema, por lo único que me calienta. Por lo único. Pero si no lo entendemos, si no quieres jugar conmigo, ¿qué me digas? Si no quieres jugar conmigo, ¿qué me digas? Es que vos vas a estar diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pensá un poquito, enano. Pensá un poquito. No, no queremos jugar contigo, no me gusta más. ¿Te acordás de él? No, no me gusta tu cara. Y me dice, cacho, sacame y pon otro en la terapia. ¿No ves? Primera plana. Dale un beso, 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 dale un beso. Un chupón, un chupón. Después se trata, se intenta, no se puede, todo. Es eso mismo. Es entendible que él la quiera. Y bueno, sí, la quiera. Cachos. Digo, tenemos una cancha más chica que lo normal. Cada vez que la tocamos al pie, generamos peligro y la tuvimos. Vamos a tratar de no tener pelotazos tan cruzados porque entre el viento y el tamaño de la cancha nos complicamos, la dividimos y la perdemos. No, pero están divididas, no dividan más de atrás. Estoy de acuerdo el tipo de juego que tenemos que hacer. Y ahora, y ahora viento en contra, pero... Si la paramos y se la damos en contrario, no. Y ojo que... Si la paramos y la damos para afuera, no. Calme un poquito. Tenemos que mejorar eso. Después tenemos que dejarse con la punta para ellos. Encontraron el penal que no fue. Vamos a retroceder. El partido anterior disfrutamos porque le robaron a ellos, entre comillas, nueve amarillas. Ahora estamos al revés. Entonces tenemos que enchufarlo en el partido. ¿Está? Ellos llegaron... Una vez para el partido y no fue penal. Y era chiquita. Increíble. Se está sacando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos todos bravos? No, no, no. Se ve a nadie. Vamos a meternos así. Empezamos, dale. El día estuvo de vivo, yo no te dije nada. El día estuvo de vivo en el Ovol. ¿Viste? Estaba a lo mío. Y de peco, Mauricio, es el reloj. La gana fue para... Vamos.